En un minuto Wiki mucho puede ocurrir, como los 60 segundos de todo lo que pasa en los proyectos Wikimedia, incluso en el tiempo que necesitas para responder a ¿qué proyectos de conocimiento libre apoya la Fundación Wikimedia? Puede que te sorprenda saber que Wikipedia es solo uno de 14 proyectos basados en Wiki. También está Wikimedia Commons, la biblioteca de uso libre más grande del mundo, con imágenes, fotografías, videos y sonidos de todo el mundo. Y Wikidata, la base de datos libre y abierta a los proyectos Wikimedia, con archivos que las personas y las máquinas pueden ver, editar, comisariar y usar. MediaWiki, el software de Wikilibre abierto que impulsa Wikipedia a muchos otros sitios, desde centros de cultura pop hasta investigación contra el cáncer. No debemos olvidarnos de Wikisource, la biblioteca libre con textos originales y documentos históricos, desde poesía hasta archivos gubernamentales. O Wikibooks, una colección abierta de libros de texto que cualquiera puede editar. Incluso hay proyectos basados en Wiki, para noticias, cursos, definiciones, citas, especies, viajes y coordinación de proyectos. Y esos son los proyectos de conocimiento libre soportados por la Fundación Wikimedia en solo un minuto.